Nuevamente, ahora en el siguiente video vamos a revisar cómo podemos hacer ya edición de nuestros cursos virtuales a partir de la copia de seguridad o cómo pueden empezar también desde cero pero ya modificar información, agregar información como tal. Entonces ya saben que estamos en plataforma de educación virtual. Nuevamente buscamos el curso en el cual estemos haciendo modificaciones, ya lo encontré aquí. Y recordamos que en el video anterior lo que hicimos fue hacer una copia de seguridad de un curso base o de un curso ejemplo que ya tenía. Lo mismo pueden hacer ustedes, restaurar la copia de seguridad con esta información ya creada y lo que empezamos simplemente es a editar. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que siempre que yo quiera modificar algo de mi curso, lo que debo de hacer es ir directamente a la ruedita superior y darle en activar edición. Como pueden ver, al lado derecho se me activa la casilla editar de cada una de las secciones. Entonces cada que yo quiera cambiar la información a una parte del curso, lo debo hacer mediante la casilla editar. Miremos un ejemplo, entonces en la primera casilla o en la primera parte del curso tengo presentación del curso y tengo una información con imágenes. Lo que puedo hacer es cambiar entonces la información que tengo del curso. Aquí dice bienvenido al curso TIC y ambientes virtuales de aprendizaje. Tengo un muñequito. Si usted no desea esta información, simplemente la puede cambiar desde la sección editar. Y le damos aquí en editar ajustes. Esto me va a dirigir a otra página, que es la página de edición. Entonces yo aquí tengo presentación del curso, pero ya no voy a decir bienvenido al curso TIC y ambientes virtuales, sino que simplemente le agrego bienvenido al curso y cada uno agrega el nombre de su curso. Si digamos que la imagen que tiene prediseñada no le gusta, usted la puede quitar simplemente señalándola y con la tecla de borrar la quita. O le puede agregar otra imagen desde internet. Ya luego en un tutorial les explicaré cómo agregar una imagen, aunque es muy sencillo. Simplemente la arrastramos de donde la tengamos y la soltamos aquí. Cada que yo haga edición de una sección, como lo ven aquí, lo que vengo hacia la parte inferior, les doy guardar cambios y regresar al curso. De esa forma la información que yo cambie, como la pueden ver, ya va a aparecer en el curso principal. Bienvenido al curso, ya no aparece TIC, sino que el espacio que dejé o el nombre de sus cursos. Así voy bajando y voy editando la información. Por ejemplo, quiero cambiar esta información aquí donde está el sílabus y donde está la presentación del docente. Lo que puedo hacer simplemente es, nuevamente, editar, editar ajustes. Y voy a empezar a cambiar la información. Entonces aquí puedo encontrar la sílabus y toda esta información yo la puedo cambiar. Y aquí en la parte inferior está la información del docente. Lo que puedo hacer entonces es quitar la foto. Si no les gusta la foto, pues la pueden dejar sin una foto. Pues en este momento borro la que tiene prediseñada y le agrego la información de cada uno. La foto y si quieren la información de cada uno de ustedes. De esa forma cambio la información. Luego nuevamente guardar cambios y regresar al curso. Y como pueden ver, la foto ya desapareció porque yo la acabé de borrar. Ya ustedes le pueden agregar la foto y van quitando la información. Así pueden ir agregando información en cada uno de los cortes. Editar. Entonces, si el primer corte no se va a llamar introducción a las TIC, ni va a tener esta imagen. Ya saben, editar sección, editar ajustes. Entonces, ya no se llama introducción a las TIC, sino que se va a llamar análisis del discurso, por dar un ejemplo. Y entonces voy editando la información. Si esta imagen no me concuerda con el curso, entonces lo que hago es borrarla. Voy y busco otra imagen en la web y la agrego aquí. En el siguiente video les enseñaré cómo cambiar imágenes y agregar recursos. Nuevamente, guardar cambios y como pueden ver, lo que hace un ratico se llamaba. Introducción a las TIC, ya se llama análisis del discurso y le quite la imagen. Eso es lo que podemos hacer para editar la información. En el siguiente video les enseño cómo subir imágenes, cómo agregar documentos para seguir alimentando la plataforma. Un saludo.